Hoy en la Legión Sonorense, haremos un repaso de la actividad de jugadores sonorenses en la Liga MX. Veremos los resultados de la Liga de Tercera División Profesional, donde los Cimarrones son líderes del Grupo 13. Además, la actividad de la Primera Liga de Portugal, también fútbol rápido y semiprofesional. Bienvenidos a la Legión Sonorense. Los sonorenses que militan en la Liga 1 Independiente MXA Semiprofesional jugarán la liguilla por el campeonato. Los tioneros de Guaymas calificó como líder general de la competencia con 25 puntos. Enfrentará en la fase final al conjunto de Nicolás Romero FC. Por su parte, los soles de Sonohita, segundos de la tabla general, se jugarán el pase contra el Atlético Nuevo León. En cuanto a la escuadra del Cirrus FC, el conjunto de Navajoa jugará contra el Liverpool, cuarto de la clasificación. En apoyo a todos los equipos, la Liga 1 MXA concentrará toda la liguilla en una misma sede, la cual será Guaymas Sonora y se jugará del 9 al 13 de marzo. El San Diego Soccer, equipo de la Major Arena Soccer League, donde milita el sonorense Iram El Pollo Ruiz, sufrió doble revés frente al St. Louis Ambush. Con marcador adverso de 4-3 y 6-4, ambos partidos en calidad de visitante. El Pollo ha jugado 7 partidos en lo que va del año, tiene 3 asistencias y aún no tiene goles en su cuenta personal. Y como cada semana les traemos en este nuevo episodio del podcast, toda la participación sonorense que hubo en la jornada 8 de la Liga 1 MXA. Tenemos la victoria de Chivas, 2 por 1 a Pumas, donde Molina juega como titular y Jesús Sánchez entra al minuto 73. Hay que destacar que Johan Vázquez fue titular con la escuadra universitaria, pero esta vez lo vimos jugando por la lateral izquierda, donde justamente participa en el gol, le da un pase a Dineno y este termina asistiendo a Gabriel Torres por un error de Iramier en la defensa. Pero tenemos que Pumas se sigue manteniendo al fondo de la tabla junto con los Tuzos. En el empate 1 por 1 de Monterrey y Cholos, tenemos que César Montes es titular y Loroña también. Y hay que destacar también la participación de Vladimir en esta banda derecha, con una jugada donde le da un servicio a Edgar López que remata y termina pegando en el poste. Pero debemos también hacer mención honorífica a las actuaciones que están teniendo Vladimir Loroña con Cholos y Johan Vázquez con Pumas, que son dos seleccionados para el Preolímpico. Y esperemos que puedan llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 jugados en 2021. En otros resultados tenemos así que Mazatlán goleó 3 por 0 a Querétaro con José Gurrola de titular. Tuvo una actuación destacada este primer tiempo y hubo una en especial que fue un remate de volea gracias a un pase de Antonio Valencia que terminó siendo atajada por Bicón y sin mucho problema. Así también Querétaro sufrió bastante este partido por una roja a Magallanes en el minuto 38 y una segunda roja a Antonio Valencia en el minuto 55. Y finalmente tenemos que Santos venció 3 por 2 a Juárez. Alberto Cejo ingresó al minuto 70 por parte de la escuadra de la Comarca Lagunera. Y hay que también mencionar un poco este error que tuvo Enrique Palos, un poco parecido al de Irán Mier en la defensa de Chivas. ¡Cuidado! ¡Gol! ¡De Santos Laguna! ¡Fúntela en tus manos! No había ninguna decisión, no había ni siquiera presión porque va sobre el nombre que maneja la lateral por izquierda, el central por izquierda y Enrique no se equivoca, terrible, terrible. Pero afortunadamente el portero del Juárez se recuperó con algunas atajadas en lo que restó del primero y segundo tiempo. En actividad de la Liga de la Tercera División Profesional, el conjunto de Guaymas derrota a los Toros FC en el inicio de la jornada 18 del Grupo 13 de la Tercera División Profesional con marcador final de tres goles por cero. Los goles fueron anotados por Daniel Rodríguez Villaseñor, Cristian Llanes y Rubén Rubio. El conjunto sonorense llega a 18 puntos para ubicarse en la sexta posición de la tabla. Los cimarrones TDP vencieron 3 por 1 a las Cobras en el segundo encuentro de la jornada 18 del Grupo 13. Los sonorense se colocan como líderes del Grupo 13 de la Tercera División Profesional con 30 puntos. Además, son la mejor ofensiva, la más productiva con 33 anotaciones, 10 de ellas de su goleador Daniel Enríquez, quien colaboró con un tanto en su último compromiso. La tribu empató por tercera vez con los Trigueros de Chojoa con un marcador final de uno por uno. Los goles fueron anotados por Alexis López de penal para los Trigueros, mientras que Óscar de los Santos marcó para la tribu. Con marcador de dos goles por uno, Guatabampo FC venció a los Xolos de Hermosillo en el cierre de la jornada 18. Con esta victoria, los Lloremes llegan a 23 puntos y los Xolos se quedan con 16. Goles anotados por Omar López y Miguel Ayón para Guatabampo, mientras que Jorge Miranda anotó para los Xolos. Pasando a territorio internacional, aterrizamos en Portugal, donde el Porto empató 0x0 en casa contra el Sporting de Lisboa. Tecatito Corona fue titular, tuvo bastantes buenos centros que desafortunadamente fueron desaprovechados por los delanteros de los Dragones Azules. Y con este resultado de empate, los del escuadra de Oporto se quedan 10 puntos abajo en el segundo lugar. Y Sporting de Lisboa asegura su primer lugar en la tabla de la Primera Liga de Portugal. El Porto y el Tecatito Corona tienen varios compromisos en frente, empezando con la visita al Gil Vicente en esta Liga de Portugal. Seguido por la vuelta de la Copa de Portugal en las semifinales, recordemos que el primer partido contra Braga quedó 1-1. Y finalmente la vuelta de los octavos de la Champions, donde Porto venció 2x1 a la Juventus. Y esto ha sido todo por esta ocasión, te invitamos a seguir cada semana con la actividad del fútbol sonorense en el fútbol nacional e internacional. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. ¡Hasta la próxima!